Bueno, estamos hablando de niños consentidos, adultos inútiles, seguimos con el tema que tú decías, Emma. Mira, hay dos retos, uno es los derechos y los deberes. Los muchachos han aprendido, porque nos hemos educado en esta última generación, de cuáles son mis derechos. Y si yo les digo, sí, sí, tú tienes el derecho a una educación, yo la pago. Ahora, este derecho a esa educación conlleva el deber de tú ser responsable en el aula, de tú cumplir con tus tareas. Tú tienes derecho a jugar o a juguetes, oh sí, tú tienes derecho a jugar y a juguetes y el deber de cumplir el recoger tu cuarto, el recoger tu espacio donde tú estás jugando. Porque si no generamos eso, estos chicos comienzan a tener una sensación de que yo me lo merezco. O sea, ese es un área, pero el área social es la que a mí más me ha preocupado. Yo he visto otra vez, y tengo tres generaciones, 27, 21, 19 y 10. O sea, que yo estoy clara de las situaciones intergeneracionales, y yo he visto en esta última generación, y me preocupa, niños que ya no son capaces de ir a casa de una amiga o de un amigo, porque tiene perro o porque tiene gato, o porque si la mamá no está o si el papá está. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Mis hijos a los nueve años aprendieron a tomar carro público. Ah, pero hoy día... Tengo de la defincuencia, pero sí, pero sí, pero sí, exacto. Tú ves tajalones que no pueden llamar a un taxi tampoco, ni siquiera. A mí me preocupa el tema que tú acabas de mencionar, de que creen que lo merecen todo. ¿Qué efecto causa en un niño que el día de su cumpleaños, en Navidad, o cualquier fecha X, agarra y recibe 30 regalos juntos? Se normaliza esa cantidad de regalos. O sea, ¿qué efecto tiene eso? Bueno, yo lo asumo como que es lo normal y en cada cumpleaños yo voy a esperar esa cuantía en los regalos. El día que reciba dos o que reciba cinco, pues obviamente habrá como una incomprensión de qué está pasando, porque antes sí, ahora no. Pero yo lo que creo es que todo esto responde. Esta sobreprotección, que muchas veces es un abandono disfrazado, ojo, porque muchas veces yo sobreprotejo y de esta manera siento que estoy sobreatendiendo, porque es más fácil decirle al muchacho, tú no vas, tú no sales, que estar yo presente. Entonces tengamos cuidado, porque el abandono emocional muchas veces se está viendo disimulado en esta fulana sobreprotección. O te regaló el último iPad para no tener que jugar contigo. Claro, porque el iPad te entretiene y es la mamá digital, es la niñera digital, es la familia digital. Entonces, de alguna manera, en vez de enjuiciar, cuestionar o valorar que recibe muchos regalos, que no sabe coger un taxi, ¿qué tan presente estoy yo para mis hijos? ¿Mis hijos van a recordar una infancia, una juventud con unos padres presentes o con presencia de facilidades materiales que permitían que ellos pudieran hacer su vida y no fastidiarme a mí la mía? Y espérate un segundo y te discúlpame que yo te estoy interrumpiendo. Ella iba a coger aire para hablar, pero yo estoy interrumpiendo. En un momento voy a hacer. Y fíjate lo que estamos hablando, que cuando hablamos de cuántos son los regalos, de que si el niño saca buenas notas, se merece, los abuelos le encantan esos 100 pesos. Hay 100 pesos por cada letra A, tú sabes. En la nota. 50, 100 pesos. ¿Y dónde está la oportunidad de que si el chico saca buenas notas, que es su responsabilidad porque está aprendiendo? La nota es un reflejo de su aprendizaje. Oye, tú sabes que vámonos para la playa o mira, nos vamos a ir para el parque, donde la experiencia de poder tener buenas notas, de que él pueda ser exitoso en lo que él está haciendo, su esfuerzo, sea como consecuencia que tú y yo tengamos un momento de tú y yo. O sea, experiencias en vez de regalos son preferibles. Ponerlos a trabajar para que se paguen el carro nuevo que se quieren comprar cuando son adolescentes. ¿Desde qué edad ponerlos a trabajar en los veranos? A que se ganen su dinero en los veranos para que aprendan el valor del trabajo y el esfuerzo. Bueno, como decíamos antes, no hay respuestas universales porque estamos hablando de seres humanos y cada familia tiene sus ingredientes y sus realidades. Pero yo entiendo que un adolescente que ya puede coger carro público, que ya se maneja con celular, que ya se comunica perfectamente puede... Que tiene licencia. Que perfectamente puede organizarse en un verano para dedicarlo a hacer unos ahorros. ¿Cómo hacerlos que quieran trabajar? Porque muchas veces se te oponen, no quieren, quieren ir. Entonces tú piensas, bueno, todas las madres le están mandando a un campamento y yo lo voy a poner a trabajar en un supermercado. Bueno, por ejemplo, si él quiere el nuevo iPhone o quiere salir a tal sitio, entonces usted es la que da los chelitos para esa salida, entonces esa es la idea. Tú tienes que ganarte el privilegio de poder ir a ese sitio, pero tú te lo pagas. Tú serás la mala de la película, pero por un tiempo. Por un tiempo, déjame decirte, tú sabes dónde se comienza, ve al super, ve al super y di hoy voy a gastar 5 mil pesos y arrancan y cogen una cantidad de cosas porque se está pensando. Llegas a la caja y recuerda que son 5 mil pesos y se pasa 5 mil 100, ¿qué vamos a devolver? La gente me dice a mí, ¿a ti no te da vergüenza que tú devuelves delante de una persona? Y tú sabes que no, no me da vergüenza. Porque yo le estoy enseñando a mis hijos un asunto de presupuesto. Tú acabas de hacer un anuncio, cuida tu dinero, ojo con cómo tú estás trabajando con tu dinero. Entonces no solamente es que lo hablemos, es que lo actuemos. Hablamos que eran 5 mil pesos. ¿Qué vamos a dejar en la compra? ¿Qué vamos a eliminar de la compra? Entonces ahí se comienza a valorar. ¿Es chulería o espérate que yo quiero jamón y queso para el sándwich? Qué interesante, para cerrar, me has puesto el tema en bandeja. O sea, ¿cuándo empezar a dejar que los hijos tomen sus propias decisiones? O sea, son pequeños todavía, pueden cometer un error que les haga daño. ¿Desde cuándo? Desde el día uno, porque por los errores es que viene el aprendizaje. Totalmente. ¿Qué hago ante esto, mamá? ¿Qué hago ante esto, papá? ¿Qué tú puedes hacer? Vamos a pensar. Buena pregunta. Preguntar, no es la gonda. Es que mira, tú haces lo que se llama escucha reflexiva, donde el chico te comienza a decir, mami, ¿por qué es que yo no sé qué ellos hacen? Te siento que estás tenso por no saber qué voy a hacer. Sí, porque mira, yo podría hacer esto y esto y esto. Entonces tú tienes la alternativa de hacer esto, esto y esto. Fíjate que yo estoy repitiendo. ¿Cuál tú crees que es mejor? No, no. ¿Cuál tú crees que es mejor? No, porque él fue a preguntar eso, mi amor. O sea, todo el tiempo yo estoy repitiendo la misma información, poniéndosela de forma tal que él pueda escuchar. Sacar su propio... Escucharse. Ah, pero mira, ahora que te estoy diciendo, yo creo que a mí me convendría más tal cosa. Pero recordemos que no llegan adolescentes el primer día. No. Pasamos años antes de llegar a la adolescencia y todos esos años son de práctica. Entonces, si desde el principio yo estoy decidiendo lo que comes, qué pijama usas, frente a qué televisión te sientas, a quién le das beso y a quién comes. Pero es que si tú te llevas de lo que ellos quieren comer, ellos van a comer arroz, carne y patata frita. No, pero enseñarles desde el día uno que toda decisión tiene consecuencias. Efectivamente. Toda decisión tiene consecuencias. O sea, sí. Desde que yo me quiero acostar sin ropa, sin pañal. Se quieren acostar a las doce de la noche, se quieren acostar a las una de la mañana. Un día podemos hacer la prueba, porque en Navidad podemos hacer la prueba. Por ejemplo, te acostaste tarde a noche, ¿cómo te sientes hoy? Ay, mami, no puedo. Esta es la consecuencia de la decisión que tú tomaste. Para cerrar, padre consentidor, ¿cuáles son esas características para que usted nos repita ese patrón? Mira, la más importante es el padre, como lo dijo ahorita Díaz, o sea, el padre que tiene una necesidad de decirle a tu hijo, yo estoy aquí porque te doy, versus no estoy aquí porque te pertenezco, porque puedo interactuar contigo. Ese papá que está necesitando cubrir con mucho suspiro. Para ser el mejor padre del mundo. No es lo mismo ser buen padre que un padre responsable. Yo siempre me gusta cerrar con Seneca. Largo es el camino de enseñar por teoría, breve y eficaz, por el ejemplo. Por el ejemplo. Señores, muchísimas gracias de verdad por haber estado en nuestra mesa.